¡Hola amigos! Hoy vinimos a conocer las pirámides de Teotihuacán. ¡Ahí sí! Lo dije bien. Miren, si pueden apreciar detrás mío, se ven las pirámides. ¡Allá vamos! ¡Vamos! Mientras tanto, vamos a ir vitrineando por estas tiendas, las cuales tienen souvenir, ropa típica de México, pero no veo ninguna comida por aquí y ya tengo hambre. ¡Wow! Hace mucho calor. El sol está pegando bastante fuerte, por eso yo estoy con un gorrito y gafas, y me puse un pañuelo en los hombros para cubrir un poco, pero realmente hace mucho calor en este lugar. ¡Wow! Miren amigos, ¡qué impresionante! Miren este lugar es realmente grandioso. Ahora tengo un dilema. No sé si subir esa pirámide o aquella que está ahí al final. O ambas. ¡Uy, qué difícil! Bueno, ahora quiero que vean lo que yo estoy viendo. Todavía nos queda mucho camino. Espero llegar. Bueno, mientras vamos caminando a estas pirámides, podemos ver que aún así acá venden artesanía y cosas en el camino. Miren. Aquí les voy a mostrar un poco más. Si cada persona aplaudiera frente a cada una de esas pirámides, se empieza a duplicar el sonido en cada una. Estoy llena de descarga. ¡Gracias! 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 Es realmente muy lindo ¡Ok! ¡Vamos! Voy a intentar subir ¡Uff! Es... Ok ¡Vamos! Ok ¿Costó? Pero... ¡Llegué! ¡Hah! ¡Hah! committed a loto 스포ja ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Drink! Robbie Observen el contraste que se produjo porque hay una nube alojada justo encima de nosotros y allá donde se ve esa luz está totalmente descubierto y despejado el cielo. Bueno, quiero que vean. Ahora, ¿hasta dónde llegamos? Y yo acabo de subir otra que me cansó bastante. Pero miren todo lo que quedaba por subir en la pirámide anterior. Ahí se puede apreciar dónde están esas personas. Hasta ahí llegamos. Pero aún quedaba mucho más por escalar. Pero en este momento estaba cerrado porque decía que era una zona de investigación. Bueno chicos, detrás de nosotros tenemos la pirámide del sol, yo creo. Antes estábamos en la pirámide de la luna. Aquí dentro hay algún tipo de como un perímetro que acabamos de cruzar a diferencia de la pirámide de la luna, que no tenía ningún tipo de perímetro. Era acceso libre para las masas. Ahora vamos a acercarnos más. Vamos a intentar subir. Bueno, ahora vamos a tener que hacer la fila para ingresar a las pirámides. Hemos caminado bastante para encontrar el inicio, o sea, el término de la fila y creo que aún no lo veo. Pero como consuelo dicen que ingresan 400 personas al mismo tiempo. Entonces creemos que vamos a avanzar rápido. Pero como él ya se largó al cine seguramente a verla, ya se queda bien pinche dormido. Y aquí vamos. Bueno chicos, y por fin llegamos a la cima de esta pirámide. Ahora les voy a mostrar un poco de cómo se ve desde esta altura. Por ahí veníamos chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde aquí podemos apreciar la pirámide de la luna. Bueno, detrás de nosotros se puede ver el grupo que está tratando de sacar toda la energía de la pirámide de aquí. Estamos en la cumbre de la pirámide del sol y créeme que se siente el sol por aquí. Ahora vamos a bajar. Bueno amigos, ya terminamos. Bueno amigos, ya terminamos. Estoy un poco cansada. Necesito agua y buscar un poco de sombra. Así que con Philly nos iremos a ver si encontramos por ahí algo. Y además para comer un poco. ¡Chao! ¡Nos vemos!